México tiene que potenciar sus atractivos para continuar su crecimiento en el turismo de congresos y convenciones. Actualmente es el tercer país de Latinoamérica más importante para esta actividad económica, detrás de Brasil y Argentina. En el séptimo encuentro latinoamericano de convenciones y agencias de visitantes, el secretario de Turismo, Enrique Ramos, aseguró que la Expo Guadalajara ha sido fundamental para el desarrollo de esta oferta turística en México. En nuestro país, en el año 2000, existían sólo 27 recintos para congresos y convenciones. Al cierre del año pasado, ya existen 71, los cuales representan una oferta de 870 mil metros cuadrados, de los cuales sobresale este recinto Expo Guadalajara, el mayor de Latinoamérica, una superficie superior a los 120 mil metros cuadrados. Reconozco también, y es muy válido, a su consejo encabezado por su presidente Horacio Vázquez, siempre activos y ocupados en realizar acciones para modernizar sus servicios y conservarse a la vanguardia a nivel latinoamericano, e incidir de manera importante para que Guadalajara siga en este rumbo. El séptimo encuentro latinoamericano de convenciones y agencias de visitantes tiene como objetivo hacer visible esta región ante el mundo, para atraer cada vez más eventos, y cuenta con la presencia de representantes de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico, Perú, Guatemala, Panamá y Brasil. En el marco de esta reunión de trabajo, se dio a conocer que Guadalajara es la sede legal de la Asociación Latinoamericana de Oficinas de Convenciones. El presidente de convenciones y agencias de visitantes de Latinoamérica y el Caribe, Miguel Arraca, explica cuál es la perspectiva de México en esta actividad económica. Los que venimos de afuera vemos a este destino como fantástico, no solamente Guadalajara, Jalisco, México. Pero si ustedes no potencian más todo lo que tienen, entonces es como que las grandes ligas quedan un poquito más arriba. Tienen todo para desarrollar y Latinoamérica espera mucho de ustedes. Ese es el compromiso. La potencialidad en México es ilimitada. Tienen todo para hacerlo. A decir del secretario de Turismo, los congresos y convenciones han fortalecido a Jalisco y a Guadalajara como destinos turísticos. En 2013, el turismo dejó al estado una derrama económica superior a los 30 mil millones de pesos y una afluencia de más de 20 millones de visitantes. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Georgina García Solís.